Si eres adicta al perreo, ve no pares de mover, no sentes si te creo, desde el equito ya le das al sandungueo, con ese booty rompe, pegaba a la pared, pegaba a la pared. Si eres adicta al perreo, ve no pares de mover, no sentes si te creo, desde el equito ya le das al sandungueo, con ese booty rompe, pegaba a la pared, pegaba a la pared. Baila shakky shakky, es una freaky freaky, escucha reggaeton y se pone loki loki, baila shakky shakky, es una freaky freaky, escucha reggaeton y se pone loki loki. Si eres adicta al perreo, ve, no pares de mover No sientes si te creo, desde el éguito se me da salsa al tungueo Con ese booty rompe, pegaba a la pared, pegaba a la pared Si eres adicta al perreo, ve, no pares de mover No sientes si te creo, desde el éguito se me da salsa al tungueo Con ese booty rompe, pegaba a la pared, pegaba a la pared Escucha reggaeton y se pone loki loki Baila shaki shaki, es una freaky freaky Escucha reggaeton y se pone loki loki Si eres adicta al perreo Pero no parece mujer Si te creo Desde la iglesia se le das alzando un gejo Con ese booty rompe pegada a la pared Pegada a la pared Mami, si que usted se va con cualquiera Tómame y házmelo de la manera que quiera Hazte lo que dice de fiera Vamos que mi cama te espera En la escuela quiere perrear Ok, en la disco quiere perrear Ok, en la casa quiere perrear Ok, con la prima quiere perrear Si eres adicta al perreo Ve, no pares de mover No me sientes si te creo Desde la iglesia se le das alzando un gejo Con ese booty rompe pegada a la pared Pegada a la pared Si eres adicta al perreo Ve, no pares de mover Si eres adicta al perreo Si eres adicta al perreo Ve, no pares de mover No me sientes si te creo Desde la iglesia se le das alzando un gejo Con ese booty rompe pegada a la pared Pegada a la pared Baila Shaky 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 Es una friki friki Escucha reggaeton Y se pone loki loki Baila Shaky Shaky Es una friki friki Escucha reggaeton Y se pone loki loki Uffs Losenito mix Vatolas baby Si eres adicta al perreo Ve, no pares de mover Si te creo Desde la iglesia se le das alzando un gejo Con ese booty rompe pegada a la pared Mami, sé que usted se va con cualquiera Tómame y házmelo de la manera que quiera Saque lo que dice de fiera Vamos que mi cama te espera En la escuela, quiere perrear Ok, en la disco, quiere perrear Ok, en la casa, quiere perrear Ok, con la prima, quiere perrear Si eres adicta al perreo Ven, no pares de mover Volvete si te creo Desde lejito ya le das al saldugueo Con ese booty rompe Pegaba a la pared Pegaba a la pared Baila Shaky Shaky, es una freaky freaky Escucha reggaeton y se pone loki loki Baila Shaky Shaky, es una freaky freaky Escucha reggaeton y se pone loki loki Si eres adicta al perreo Ven, no pares de mover Presente si te creo Desde lejito ya le das al saldugueo Con ese booty rompe Pegaba a la pared Pegaba a la pared Mami, sé que usted se va con cualquiera Tómame y házmelo de la manera que quiera Saque lo que dice de fiera Vamos que mi cama te espera En la escuela, quiere perrear En la disco, quiere perrear En la casa, quiere perrear Con la prima, quiere perrear Si eres adicta al perreo Ven, no pares de mover Presente si te creo Desde lejito ya le das al saldugueo